Hola mi gente, buenos días. Bueno, este videíto lo hago rapidito para comunicarles que a finales de la semana pasada empecé a tener unos síntomas que nunca pensé que podía ser el COVID, porque a mí cada tanto me da dolores de cabeza. Así que el viernes después de la radio lo que me llamó la atención es que me dio fiebre a la tarde y dije, wow, ¿qué es esto? Porque me duele el cuerpo y tengo dolor de cabeza. Así que me hizo P y bueno, el resultado fue positivo. Al igual que mi familia, Oba, Titi, estamos todos contagiados de COVID. Así que bueno, estamos todos bien, gracias a Dios, con los síntomas normales, algo de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, sensaciones raras en la boca. Bueno, agradezco a todos los que se han preocupado y preguntan qué pasa que no aparecía por las redes. Era porque bueno, realmente los primeros días son bastante fuertes porque te duele mucho el cuerpo, estás muy cansado. Así que ya espero ir mejorando. Ya no tuve fiebre. Mi familia recién la está transitando. Así que bueno, a rezar mucho y que estemos todos bien y que pase esto pronto. Bueno, a cuidarse mi gente. Gracias y se les quiere.